Es el cumpleaños de una amiga y quiero hacerle un regalo con muchísimo cariño. Ya, pero realmente no creo que te alcance el presupuesto. Mira. No estés tocando a menos que puedas comprarlo o demostrar que puedas pagar. Justo llegó una clienta que es muy importante. Ella viene a menudo. Me encanta venir a este lugar porque siempre tienen cosas así de marca. Muchas gracias por preferirnos. Mira, para usted tengo estos que son de muy buena calidad. ¡Mira lo que hiciste! ¡Te dije que no tocaras nada! Yo sabía que todo eso de regalo era todo un cuento. Y lo único que quería era robar. Hola, buenos días. Hola, ¿sí? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando unos perfumes y a mí me dijeron que aquí los podría conseguir. Pues sí, aquí tenemos perfumes de marca. Ya, eso es justo lo que necesito. Es que es el cumpleaños de una amiga y quiero hacerle un regalo con muchísimo cariño. Ya, pero realmente no creo que te alcance el presupuesto. Aquí son realmente costosos y no creo que te puedas costear tú un regalo así. Eh, bueno, pero me los puedes enseñar y yo veré si es que los puedo adquirir o no. Bueno, está bien. Vamos a para indicarte. Gracias. Mira. No estés tocando a menos que puedas comprarlo o demostrar que puedas pagarlo. Como te mencioné anteriormente, aquí todo es un poquito más caro. Es que este se ve muy bonito y su aroma es delicioso. Sí, claro que es delicioso. Pero puedes pagarlo. Además, este es mucho más caro que aquel. Pero ese cumpleaños de mi mejor amiga y quiero regalarle algo bonito y que huela súper bien porque ella se lo merece. ¿Y por qué no le compras algo mucho más barato y se lo das? ¿Sabes qué? Voy a ir a darme una vuelta por todo este lugar porque como tienes muchos artículos de belleza, de pronto hoy quiero comprar algo más. Está bien. Ya, pero no toques nada. Al menos que creas que puedas comprarlo, ¿de acuerdo? Mira, ¿sabes qué? Mejor te voy a acompañar y te voy indicando. No vaya a ser que haya algo inconveniente. Pasa por aquí. ¿Ese tratamiento para el cabello, qué precio tiene? Eso cuesta 40 dólares, pero con ese tienes que llevarte dos productos más y te va a salir más caro. Pero bueno, aquí a dos cuadras tienes unos locales donde lo puedes conseguir más económico, parecidos. Obviamente no de marca. ¿Y en caso de que llevo tres, me haces un descuento? ¿Descuento? Nosotros no damos descuento. Nosotros tenemos una clientela exclusiva, son precios fijos. Mira, justo llegó una clienta que es muy importante, ella viene a menudo. Ten cuidado con lo que toques, ¿ok? No quiero que rompas nada o algo y luego no lo puedas pagar. Ok, voy a seguir observando y lo haré con mucho cuidado, no te preocupes. Hola, disculpa, ¿me puedes ayudar con los labiales? Es que necesito llevar varios. Mira, para usted tengo estos que son de muy buena calidad y estos que son un poquito más exclusivos. Ay, sí, sí veo, tienes mucha variedad. Y sí, se nota que son exclusivos. Me encanta venir a este lugar porque siempre tienen cosas así de marca. Muchas gracias por preferirnos. ¿Y disculpa, los perfumes? Sí, mira, por aquí tengo este que la verdad es que es de muy buena calidad y su fragancia perdura durante mucho más tiempo. A ver, sí, 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 me gusta, me lo llevo. De seguro es una excelente adquisición. Perfecto, muy bien. Eh, noto que estás ocupada, ¿verdad? Lo que pasa es que ella me inquieta, está tocando todo y tengo miedo que pueda hacer algo indebido. Pero tranquila, yo puedo volver en otro momento. No, no se preocupe. Entonces, ¿puedo seguir mirando? Sí, sigue nomás. Mira lo que hiciste, te dije que no tocaras nada. Señorita, de verdad, mil disculpas. Lo que pasa es que estaba observando todo y sin querer se me cayó. Te dije que no tocaras nada o algo, lo puedes dañar. Ya te estoy insistiendo que no vas a poder pagarlo. No sé qué esperas. Es que sí lo voy a comprar. Es que realmente esto no es para ti. Amiga, disculpa, ¿me puedes cobrar? Sí, ya voy. Voy a atender a alguien que sí tiene y puede pagar los productos de este local. Ten la bondad de no tocar nada más, ¿ok? Ok. Amiga, por favor, ayúdame con la cuenta de esto, ¿sí? Listo. Muy bien. ¿Algo más que deseas llevar? No, nada más. ¿Cómo va a ser el pago? ¿Con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Yo nunca cargo efectivo por el tema de seguridad. Ok, muy bien. ¿Listo, señorita? Vamos a ver. Ay, se me ha rechazado. Amiga, no sé qué pasa. No me pasa su tarjeta. A ver, inténtelo otra vez. Mi tarjeta siempre tiene mucho dinero. Ok. No, lo siento. Es algún fallo del sistema. Quizás tenga, no sé, cheque o transferencia. No, como te dije, yo nunca cargo efectivo ni tampoco el tema de cheques. Pero no te preocupes. Yo regreso el día de mañana por estas cosas. Ah, y también por los labiales que me encantaron. Perfecto. Bueno, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. ¿Aún sigues aquí? ¿Ya decidiste comprar algo o vas a seguir haciéndome perder mi tiempo? Sí, sí voy a comprar. Voy a comprar unos perfumes, un tratamiento para el cabello y unos labiales. Ey, aquí faltan labiales. Pero apenas me acabo de acercar a esta estantería. Cómo no, si estás que miras y miras. A mí tú no me engañas. No, no se trata de que estoy engañando a nadie. Solamente vine a comprar unas cosas y nada más. Tú te robaste y yo tengo la manera de comprobarlo. Tú no te vas de aquí hasta que lo devuelvas o lo pagues. Yo no me he robado nada. Yo sabía que todo eso de un regalo era todo un cuento. Y lo único que querías era robarme. Lo disculpeme, señorita, pero yo no acostumbro a coger cosas y antes pagarlas. Mira, las dos únicas personas que han venido son usted y la chica que se acaba de ir. Y ella sí tiene dinero. En cambio, usted. Ok, ¿sabe qué? Revisen las cámaras. Y revísenme. Pero revíselo. Ya cállese y déjeme comprobar que usted es la ladrona. No, es que a mí no me va a acusar porque a usted le da la gana tampoco. ¿Está viendo algo? ¿Estoy yo ahí robando? Sí, señorita, me robaron, sí. Pero no fue usted. Le pido mil disculpas por lo que le acusé y... No sé, la chica que me robó fue la que se fue hace un momento, que presumía tener dinero. Ok, eso que le quede de lección para que aprenda a no acusar a la gente por su apariencia o por cómo se ve. Yo jamás robaría algo. Y yo se lo dije. Y usted no confió en mí. Y me voy a ir a la tienda de A la Vuelta donde me mandó muchas veces porque allá supongo que me van a tratar mejor y no me van a juzgar. ¿No se va a llevar los productos? ¿Cómo cree que me los voy a llevar después de cómo usted me trató? Se lo dije. Yo no he robado a nadie. Usted acaba de perder una cliente. Disculpe, señorita, discúlpeme. No, no, no la puedo disculpar. Es un gran error juzgar a las personas por su apariencia. Las apariencias pueden engañar y es injusto que marquen a una persona. Recuerda que la apreciación externa que hacemos sobre una persona no siempre es la correcta. Gracias. Gracias. Gracias.